Hola muy buenas patito, hola muy buenas patita, hoy vengo con novedades que me encantan, habéis visto estos arcos, aquí os suena, ¿esto suena algo? Este es el arcoiris Valdor, como ya sabéis normalmente siempre lo tiene Greens, pero bueno este año había pensado que quería buscar algún artesano, alguna persona que le hiciera aquí y entonces bueno por hacer una colaboración y poder venderoslo a todas las personas que estéis interesadas en un material desestructurado tan estupendo. ¿Qué hemos conseguido? No solamente hemos conseguido el arcoiris de 12 piezas, sino también distintos colores, lo tenemos en azul, en amarillo, bueno verde, amarillento y en rosa. Os animo a que miréis en la web, veáis en la ficha de producto, en qué consiste, cómo se le parece o vamos casi diría que es el mismo y bueno no os lo he traído hoy aquí, pero próximamente sí que haré algún vídeo para que veáis que realmente es que es prácticamente igual. Lo único que tiene casi es un poquito más de espesor incluso, o sea que a la hora de cerrar el círculo, cerrar todos los arcos queda como incluso más bonito. Así que nada, la verdad es que estoy encantadísima de poder daros esta notición y deciros que seguramente tengamos stock y vamos a tener stock ahora ya desde hoy, tenemos stock, o sea que podéis hacer vuestro pedido, vídeo online y decíslo a todas las personas porque realmente este año el arcoiris no se va. Ya va, ya veis cómo no. Bueno, que falta decir que lógicamente el arcoiris cumple todos los requisitos, la madera es certificada, bueno, que va a venir embalado en plan bastante, bueno, al menos sin plástico, ¿vale? Que eso es algo que también Grins mantenía al tener siempre plasticado el arcoiris para que se viera perfectamente. Y bueno, pues ya os seguiré explicando más, pero bueno, me podéis preguntar por las redes porque os voy a contestar gustosa. ¿Qué más cosas? La verdad es que el tema plástico estamos ya un poquito hartitos de él y he traído vajilla de babú. La verdad que cuando mis niñas, pues a los 8 meses o por ahí, necesitaron otro tipo de elementos, he de decir que caímos y que no encontré nada que realmente me gustara y que fuera acorde. De manera que al final cayó el plástico. De inicio siempre teníamos cosas de cristal, incluso los vasos eran de cristal, todo era, pues como las indicaciones Montessori, pero es verdad que con el tiempo y sobre todo nosotros que viajamos en furgo, por si no lo sabéis, somos furgoneteros, de hecho esta tarde vamos a un evento en Madrid y bueno, pues ahí sí que es necesario. Yo no me podía llevar platos de cristal y gracias a que han salido este tipo de platos con su vajilla de plato llano, plato hondo, vaso y las dos, cucharas y tenedor, pues vamos a poder hacer un cambio maravilloso. Me apetecía muchísimo y nada, entonces bueno, pues bueno, quiero explicaros también los beneficios del bambú, que creo que es bastante desconocido. El bambú, como veis, no es blanco, o sea, el bambú es un poquito color marfil y bueno, pues ¿qué ocurre o qué tienen estas vajillas tan estupendas? Pues lo que hace es que junta el bambú con una resina y entonces hace un conglomerado que es esto que hay aquí. Hay muchas preguntas en torno al bambú y en torno a todo lo que es el tema alimenticio y os voy a intentar resolver poco a poquito las más importantes. Por eso creo que, bueno, una vez que os lo cuente, os vais a dar cuenta que sí que es una alternativa bastante viable. Sobre todo hay una cosa que me ha encantado del bambú y es que tú la pones, la sumerges o la pones debajo de cualquier tierra y en unos meses los microorganismos y la luz del sol logran desvanecer este elemento. De manera que sería inocuo para el medio ambiente y creo que eso es algo que le da muchísimo valor. ¿Qué más cosas? Me preguntan, las personas me preguntáis, ¿y se pueden meter en el microondas? Pues no, la verdad es que no es nada recomendable. No es que vaya a pasar nada extraño, solo que a lo mejor puede formar o puede generar, bueno, realmente no le va a pasar nada. Simplemente pues que no va a quedar tan bonito como está ahora, entonces pues es casi mejor no hacerlo. Pero sin embargo, si resiste temperaturas del menos 20 a 110, de manera que, bueno, pues el lavavajillas sí que lo admite perfectamente y se puede lavar también a mano o como queráis. Es un material ligero y seguro y en caso de rotura accidental no se rompe en pedazos como es el cristal, sino que, bueno, pues se resquebraja, pero nada más. Se mantiene su forma, solo que aparecerían, pues, por rayitas. Otra de las preguntas que me hacéis es, ¿pero es fácil que se rompa? Bueno, a ver, no es tan fácil que se rompa como se rompe el cristal, pero no es tan difícil que se rompa como ocurre con el plástico, ¿vale? O sea, sí que hay que tener un término medio y hay que intentar cuidarlo. Sí puede ocurrir que al caerse de muy mala manera o simplemente lo golpeas con fuerza se resquebraje, pero no se rompa del todo. Tiene pequeños puntos, bueno, me encantaría que tocarais el bambú porque la verdad es que son como fresquito, tiene un tacto maravilloso y tiene como puntitos, no sé si llegáis a verlo bien, aquí como puntitos. Y esos puntitos presentes es de la propia fibra de bambú, o sea, es un material natural y no es mono ni es algo defectuoso, sino que es algo normal. Bueno, dispone de test y certificados europeos y de, como no, de Estados Unidos, como pues material para la comida, contacto con alimentos y nada, tiene muchas ventajas el bambú frente a vajillas de otros materiales. Como puede ser el acero inoxidable, que contiene níquel, metales tóxicos para la salud, de manera que este tipo de material es idóneo para los niños. Ya sabéis que las vajillas de cerámica o cristal son frágiles, pero bueno, esta también es, hay que tener cuidadito con ella, ¿vale? Lo que pasa es que no es peligrosa para los peques, como puede ser con el cristal que en muchos casos a todos nos ha pasado, que se nos rompe un vaso y vamos ahí, no, no, no te muevas, no te muevas, ten cuidado. No, no, eso no tenemos que tener cuidado con ello. Y como veis, es novedoso, original, permite diseños divertidos y tenemos en la web ya colocado tres diseños distintos y podéis hacer vuestros pedidos desde ya. ¿Qué más os quiero traer? Pues mira, eran los vasos antigoteo, que también, pues mira, tienen una, como veis aquí un pitorrillo, que se puede cerrar así de esta manera, de manera que, bueno, pues da la sensación de mayor limpieza. Y bueno, está hecha de bambú todo el vaso entero, el interior también, y lo único, pues todos los elementos así añadidos que son de plástico. Es una manera, la verdad es que, bueno, es una manera de asegurarse de que aquello que estamos bebiendo, pues mantiene todos los estándares para no estar contaminándonos. Así que, la verdad que es muy bonito, a los niños y a las niñas les encantan y es fácil de coger, de manipular, o sea que, vamos, lo recomiendo, sí o sí. Y nada, espero que tengáis un buen finde y cualquier preguntita, pues me vais ahí haciendo a través de las redes. Y por favor, si os ha gustado este vídeo, compartidlo, que seguro que hay muchas personas deseosas de querer consumir de otra manera, tanto materiales, juguetes educativos, como otros elementos alimenticios que quizás, como me ocurrió a mí, pues me encontré en su momento. Ahora está todo muy novedoso y la verdad es que cumple todos los requisitos y sobre todo hay algo que también me gusta mucho, que es bonito, o sea, es bello, es precioso. Yo creo que es un material a cuidar, no tanto como el plástico que coges y da igual que se rompa, que no, o sea, no sé, no, cuando te sientas a comer, no tiene presencia. Así que, bueno, pues me alegro mucho de que estéis ahí y, bueno, cualquier cosita me vais diciendo. Hasta luego, chao.